Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos en la segunda parte del vídeo que comenzamos sobre los puntos MO, los puntos MU o los puntos ALARMA. Esos puntos que hay en la parte delante del cuerpo, en la parte yin, que si los presionamos un poquito y duelen, nos van a hablar de alguna patología, de algún desequilibrio a nivel energético o ya a nivel orgánico, si ha pasado el tiempo. Y con los que, bueno, con masaje podemos regular esa unidad energética, ese desarreglo, ese desorden. Vimos en el anterior vídeo los seis puntos yin y ahora vamos a continuar con los seis puntos o con los seis canales yang. Tres canales yang en el brazo y tres canales yang en la pierna. Bien, he hecho una modificación en el croquis este. Quien se haya copiado del vídeo anterior los puntos, solamente tiene que corregir este, porque, bueno, al terminarlo me di cuenta y aquí me había equivocado. Solamente si lo habéis copiado, aquí, en el de vejiga, poner tres de RENMAE, que puse otro por equivocación. Bien, pues vamos a empezar con el punto MO, o punto ALARMA, de intestino grueso, que sería el 25. 25 de estómago, ese es el punto que tenemos que trabajar o el punto que tenemos que apretar un poquito para ver cómo anda el intestino grueso. Es muy fácil, donde está, está bilateral, a ambos lados del ombligo, a ambos lados. ¿A qué distancia? A la distancia de estos tres dedos, de la persona, dos KUNS a cada lado del ombligo. Ahí está, 25 de estómago. Vamos a seguir con TR, SAN, YAO o triple recalentador. Triple recalentador es el que va a controlar todas las funciones del cuerpo, la función cardiorespiratoria, digestiva, genitourinaria, va a encargarse también de la relación con el medio ambiente, la ameóstasis, y también la gestión de líquidos, entre otras cosas. Entonces tenemos, ahora vamos a entrar ya en la línea de RENMAE, tenemos el 5 de RENMAE, 5 de RENMAE, RENMAE, ya lo dijimos, es el canal que inicia en el perineo, y va a ascender, va a ascender por la línea media del cuerpo. El 5 está a la distancia de dos KUNS, dos KUNS, por debajo del ombligo. Ahí va a estar el 5 de RENMAE, dos KUNS, por debajo del ombligo. Si pasamos al intestino delgado, vemos que su punto MO, su punto de diagnóstico y tratamiento, es el 4 de RENMAE. 4 de RENMAE, en el mismo canal, RENMAE, pero ahora, 3 KUNS, por debajo del ombligo. 3 KUNS, por debajo del ombligo. Estómago, vamos ahora, hemos visto los 3 YAN de la mano, el SHOU, y ahora vamos a ver los 3 YAN del pie, los ZU. Para el estómago, lo hemos visto en varios vídeos, un punto que va a regular el proceso digestivo, y es el 12 de RENMAE, un punto, un resonador, que está situado entre la punta del apéndice sifoides, que está aquí, y el ombligo. Entre esos dos puntos, entre esas dos referencias, está 12 de RENMAE, CHONG WAN, granero central. Vesícula biliar, pues el 24 de vesícula biliar, 24 de vesícula biliar, donde hemos visto que estaba el 12, ¿no?, de RENMAE. Bien, el 12 de RENMAE, si trazamos una línea perpendicular y otra donde está el pezón, una hacia abajo, bueno, esta sería paralela y una perpendicular, ahí donde se cruzan, de acuerdo, yo lo estoy haciendo, bueno, para que lo podáis ver vosotros ahí en el vídeo. Ahí donde se cruzan, buscáis el espacio intercostal, entre costilla y costilla, y ese es el 24 de vesícula biliar, a cada lado, ¿eh?, donde podéis mirar cómo está la vesícula, por lobo podéis trabajarla. Y el último punto MO, el último de los JAN, va a ser para vejiga, que es, volvemos a RENMAE, es el 3 de RENMAE, también debajo del ombligo, pero a 4 KUNS. Tenemos 3 KUNS, tenemos que añadirle un pulgar más, ¿vale?, lo colocamos debajo del ombligo, y ahí tenemos el 3 de RENMAE, ¿de acuerdo? Bueno, pues, os animo a que os palpéis cada uno de los 12 puntos que hay, de los 12 puntos MO, vayáis tocándolo bilateralmente, para trabajarlos, saber dónde están ubicados, y para ver cómo tendréis esas unidades energéticas. Si a algunos duele, si a algunos molesta, pues ya sabéis, masajito. De acuerdo, bien, pues con esto terminamos los puntos MO, y otro veremos, otro día, en otro vídeo veremos los puntos SHU, porque si os acordáis, vamos a hacerlo con este color, en alguno de los tratamientos que hemos dado, sí que hemos trabajado la técnica SHU-MO, que os sonará, ¿verdad?, os sonará esa técnica, porque con esa técnica trabajamos el TAO completo del órgano. Trabajamos el SHU, un punto SHU, esos están ya en la espalda, paralelos todos a la columna vertebral, la función del órgano que tengamos mal, y con el punto MO, que son estos, trabajaríamos la forma. Bien, pues hasta aquí, otro día ya, como digo, veremos los puntos SHU, os animo a que los practiquéis, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.